Mujer mexicana y su hija de 10 años Serán deportadas al cierre de las investigaciones Una mujer mexicana y su hija de 10 años fueron descubiertas y rescatadas ayer dentro de un compartimento en un auto convertible que pretendía cruzar la frontera, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. De acuerdo a la agencia federal, el hallazgo se dio cuando un automóvil llegó hasta la gavita internacional de Otay Mesa en San Diego, California, y un equipo canino alertó algo sospechoso en la parte trasera del vehículo durante la inspección. Los agentes detectaron a dos personas al interior de un compartimento que no se podía abrir, dado que una especie de cerradura electrónica se encontraba desactivada, y por ello debieron recurrir a los bomberos para que las dos mujeres pudieran salir. Estaban en buen estado de salud Este intento de contrabando pudo haber tenido un final trágico, señaló Rosa Hernández, directora de operaciones del puerto de entrada de Otay Mesa, en un comunicado de CBP. El conductor del automóvil, el ciudadano estadounidense de 27 años Roberto Cedeño, dijo que había conocido a la mujer de 30 años y a su hija en México y que aceptó llevarlas a Estados Unidos a cambio de dos miles de dólares. Madre e hija tenían planeado dirigirse a Palm Springs, California, según la acusación. Permanecerán en el país para dar su testimonio como testigos y posteriormente serán deportadas, indicaron las autoridades federales Juez federal da nuevo golpe a políticas migratorias de Trump 3 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 ICE niega que esté obligando a padres a firmar su 4 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Perros de látana mexicana y su hija de 10 años 4 de julio de 2018 Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa Si 2 de julio de 2018 14,000 Inmigrantes serán nuevos ciudadanos estadounidenses a partir de este 4 de julio de 2018 Los mejores cinco cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 Orden de juez federal da respiro a centenares de solicitantes 3 de julio de 2018 Los mejores seis suplementos de calcio para la salud de tus huesos Los dos de julio de 2018 Detienen al niño Jesús para protestar por la política migratoria 4 de julio de 2018 Los mejores cinco mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a 2 de julio de 2018 2 de julio de 2018 Gobierno de Trump otorga menos visas a inmigrantes legales 3 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Indocumentados pueden viajar en avión en Estados Unidos 7 de agosto de 2014 ¡Gracias por ver!